¡Aplausos! Señores, hay una pregunta, hay una pregunta que flota por Andalucía. Todos hemos disfrutado de Uranga 2. ¿Qué le pasó a Uranga 1? ¿Uranga 1 qué pasó? Fue como Ortitania, a lo mejor un invento de... ¡Uy, este es el primer carro! En la primera tartana de hamburguesa, eso es insumergible. ¡Pum, y un insever! Al mitad de... Le llega una feria, Uranga 1, por favor, si estás viva, comunícate con nosotros. Que siempre me he hecho una pregunta yo con las hamburguesas de feria. Porque tú pides la completa, y viene tu hamburguesa, no te asome. Si vas a comer tú, no te asome, porque la espátula esa, la de la plancha es para no verla. La espátula así, eso no, tú no te asome. Tú te quedas aquí y conversación con gente. Viene la hamburguesa, lechuga, cebolla, tomate, tú qué, chumostaza, tus panes de mijita en polo alto, bien. Pero, hay una variable que nunca se te ocurre a ti echarlo en tu casa, que te echan papas fritas pero estrujadas. Y yo siempre me he preguntado, si venden las bolsas de papas fritas estrujadas, o tú tienes que estrujazas papas fritas. Porque, señor, la hamburguesa es un universo que está todavía por explorar. Porque, ¿cuántas veces has intentado tú en tu casa prepararte una hamburguesa como la de Amazonas? No te sale. Es imposible, es más. Es que al que más coraje le da, es al que está en la cocina de Amazonas. Que después va a azucar y dice, es que no tiene nada que ver con su boca, vale. Señores. La nomenclatura hay que cambiarla. Tú no puedes decir, no, vamos a montarnos los cacharritos. Y ahora llega tú, cacharritos, ratón basilón. 6 metros 75 de harto, 17 de ancho, 2.000 millones de tubos, 14 millones de tuercas, 17 millones de arandelas, 15 tíos trabajando. Eso no es un cacharrito, amigo. Eso es como si dijera la novia de Nacho Vidal. No, él la mito a la noche y me mete el cacharrito. ¿Me entiendes? No, eso no vale. No, bueno, ponemos eso cacharro o se va a enfadar Nacho Vidal. Señores, por favor, y desde aquí, mi más sentido homenaje a una persona, que es la que más, es la que más, es la que más sufre, es la que más sufre en la feria. Porque se le ve, se le ve, ¿por qué? ¿Qué no te habrá pasado a ti en la vida, amigo? ¿Por qué tiene tantas ganas de morirse el payaso del tren de los escobazos? ¿Por qué? Se le nota, se le nota como pide la muerte en su mirada. Él está allí, que el pajé que le ha pintado su peor enemigo. Y a él se le ve, se le ve la cirrosis por los ojos. Él está mal vestido, está allí con harapos, harapos, yo no sé lo que es harapos, pero está como lo que estaba la cenicienta vestida, antes de las doce, la cenicienta estaba con harapos. Que llegó la damadrina y le dijo, un traje bueno, pero hasta las doce. Tú eres una damadrina de mojones. No, 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 eso. Va a ser el invento, pero hasta las doce. Venga ya. Vale. A doce. Señores, usted de imaginarse, de imaginarse la vida social, la vida social que puede tener el payaso del tren de la bruja, intentando hablar con una chavalita, que por madre demonio, está a lo mejor hablando con una piba de estas diez, noventa, sesenta, noventa, apretada, con el paquete de tiza de la escuadra, y esta es que tú la ves, de lo primero nos fijamos los tíos, que tú sabes que los tíos somos, tú por unas manos bonitas te vuelves loco. Y mira que muchacha más agradable. Imagínate hablando con ella y que ella se entusiasma con él, pero hay un momento duro de la conversación que digo, duro, puedes ser mortal. Que es cuando ella le dice, ¿y tú en qué trabajas? Es tema de trenes. No, pero tema de trenes, eres maquinista. Bueno, maquinista. Yo trabajo más por fuera, pero por fuera, como así, sabes, un trabajo, vamos viajando, una semana estamos aquí, otra allí, me dedico a lo que es la industria del ocio, soy lo que es incentivador sociocultural. Ya ella, la chavala totalmente entusiasmada, imaginándose, ¿no? El marido de sus sueños, en el trabajo de sus sueños, ya ella le pregunta, pero bueno, ¿qué trabajo es? ¿a qué te dedicas? La industria ferroviaria, gerente, administrativo, comercial quizás, el director general, ya él se ve a lo mejor cogido, que ya cuando él ve que ya no tiene escapatoria, y ahí lo único que él miraba a los ojos a ella y se hace el muerto. ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡No pasó otra cosa al chavala! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede hacer otra cosa! ¡No puede hacer otra cosa! ¿Por qué? Porque el chavala es el payaso del tren de la escoba. Para ti, para mí. O te mueres o no te mueres. Pero compras copas de las modernas, muchachos. Ella quería que tuviéramos una relación más normal y que viviéramos en un piso normal, en un barrio normal. Ella insistía en que me buscase un empleo normal, con un horario normal, con compañeros normales, en un ambiente de trabajo normal. Quería que me vistiera con ropa normal. Quería que escuchase música normal. Quería que viéramos películas normales. Quería que leyera libros normales. Que saliéramos con personas normales a sitios normales. Se moría por unas vacaciones normales. Hablar de cosas normales, comer cosas normales, hacer cosas normales, jugar a cosas normales. Quería que me comprara una moto normal. Que tuviéramos un perro normal. No entiendo qué pasó. Desde el primer día se lo dejé todo muy claro. La próxima vez, quizá debería buscarme... Una madre más normal. La semana más larga. De dobles nada, muchachos. La semana más larga.